El condado de Riverside podría abandonar la fase roja en unos días. Se espera que mañana martes los funcionarios de salubridad del condado actualicen la tasa de contagios en la región. Si mañana se da a conocer un promedio de 3.9 o menos casos por cada 100,000 habitantes, el condado avanzará a la fase naranja. El cambio más significativo de la tercera fase de reapertura sería la reanudación de actividades en los bares. Estamos emocionados. Estamos emocionados, dijo el gerente de Bar News en Indio, Jim Bevington. Bajo la fase roja, establecimientos como este pueden vender alcohol, pero solo si la orden es acompañada con comida. La pauta en la fase naranja no requiere que el cliente compre un platillo, con tal que el servicio sea en los exteriores. La fase roja nos ayudó. Entre los otros cambios, la capacidad para los restaurantes aumentaría de un 25% a un 50%. El posible cambio tiene algunos con el sentimiento que un regreso a la normalidad que conocían no está muy lejos. Si nos cuidamos, sí, claro que sí, sí podemos volver pronto. El condado se ha mantenido en la fase roja desde mediados de marzo. Más de un millón de vacunas contra el COVID-19 se han administrado localmente. Unos ven un futuro prometedor con el progreso de vacunación. Yo pienso también que la vacuna nos va a servir mucho. Y bueno, si el condado logra entrar a la fase naranja mañana, se tendrá que permanecer en esa fase por tres semanas y no retroceder para poder avanzar a la fase amarilla. En vivo en el estudio, Marco Revuelta, Noticias Telemundo 15. Muchas gracias, Marco, por el informe.